5, 4, 3, 2, 1 Y posición Y el otro día en el baile conocí Una linda y simpática morena Con su cuero puse ganas de bailar No tenía todo enamorado Yo le dije que me necesito bailar Quizás yo no puedo enamorar Quiero ver cómo bebes un puerpito Y cómo goza la joya al bailar La morena se movía, pa' delante se movía Pa' costado se movía para atrás La morena estaba enloquecida Se movía, todo el cuerpo me quería enamorar La morena se movía, pa' delante se movía Pa' costado se movía para atrás La morena estaba enloquecida Se movía, todo el cuerpo me quería enamorar Y sigue, y sigue El otro día en el baile coností Una linda simpática morena Con su cuerpo y sus ganas de bailar No tenía nada de enamorar Yo le dije morenita, yo baila Yo le voy a enamorar Quiero ver cómo mueve su vertigo Cómo goza la jugada a bailar La morena se movía, para adelante se movía Bajo estado se movía para atrás La morena estaba en la pesita Y después me quería enamorar Y sigue, y sigue, sí, 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 vamos ¡Vamos, Marcelito! ¡Gracias! ¡Marcelito! ¡Arriba, universo bailable! ¡Arriba, Consuelas! ¡Arriba, universo bailable! ¡Arriba, universo bailable! De la cumbia al mero a mero, sus chamarras de cuero, sus pantalones maquero, su chacha se secó a bailar al recumbiero. Sus chamarras de cuero, sus pantalones maquero, su chacha se secó a bailar al recumbiero. No se manda capital, no gobierna marinero, así que hace verde cual, de la cumbia al mero a mero. No se manda capital, no gobierna marinero, así que hace verde cual, de la cumbia al mero a mero, sus chamarras de cuero, sus pantalones maquero, su chacha se secó a bailar al recumbiero. Sus chamarras de cuero, su chacha se secó a bailar al recumbiero. Con sabor y sentimiento Soname mi amor, en la noche de sieres, mi pobre corazón se va a dar un poquito. Como no estabas tú, bailé con la de honor, nomás una canción un poco pegadito Perdóname mi amor, en la noche de ayer, mi pobre corazón se ha barato un poquito Como no estabas tú, bailé con la de honor, nomás una canción un poco pegadito Como dice Perdóname, discúlpame mi atrevimiento, y obligame a nunca dejar de quererte Te juro no volví a pasar Golpéame, dejándome tiempo sin verte, y obligame a nunca dejar de quererte Pero no, 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 no No me des adiós, amor, que me muero de dolor No me des adiós, amor, que me muero de dolor Y las almas se ríen, vamos ¡Vamos! 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 A ver si me dan ganas, escapando una noche, a volver con el alba, tal como lo sé tú. A ocultar mi pecado, con un beso de tus labios, con sabor a otra boca, tal como lo sé tú. Ay, mujer de techo fuerte, ay, que equivocado estás, insaciable que pretendes, con tantos hombres para amar. Ay, mujer de techo fuerte, ay, que equivocado estás, insaciable que pretendes, con tantos hombres para amar. Este sábado te vas a divertir. Este sábado bailarás a morir. Este sábado no dejes de asistir a un baile donde yo voy a ir. Este sábado no voy a trabajar, este sábado que lindo es descansar. En la noche me voy a bailar, con la fibra que suena con hogar. Este sábado, es mi sábado, disfrutándolo hasta el domingo. Este sábado, es mi sábado, es mi sábado, batico lindo. Este sábado, es mi sábado, es mi sábado, es mi sábado. Como, mi taconazo de cubierla en la red Show, su camisa con mi cuello Pantalón, papirú, llena frellando Zapatos de charol, se bailan anulados Cabellos largos, pero bien venados ¡Eh! ¡Vamos! ¡Y dice! ¡Eh! 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 Yo soy Francisco, una vieja medio gorda Y le gusta que le saca para randear Y se pide juntos, me la parranda Y luego, luego me comienzan a tratar En la casa me sigue con un palo Y todo el día me quiere molestar Pero yo salgo disparado como un rayo Pa' que la vieja no me pueda alcanzar Y le grito Y le grita Y le grita Y me dice ¡Eh! 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 En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos hay calor Del sol en tu toco tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un banal, de miel en el nido escucha ya Jugo por tu cuerpo, por tu cuerpo, por tu toco, por tu boca, por tus lágrimas timbos De miel, de miel, de miel, de miel, de miel, de miel, de miel Eres todo lo que anhelé, y yo por eso me enamoré Siento la campanita muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos hay calor Del sol en tu toco tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un banal, de miel en el nido escucha ya Tu voz por tu pelo, por tu brazo, por tus ojos y tu boca por tus lágrimas timbos Me muero Esa es la que rige mi destino Esa sí conmigo es lo que quiere Esa es muy segura de sinismal Que me maneja como le conviene Esa es la que rige mi futuro Y me ve los hilos de mi voluntad Esa me maneja a tu toco Porque esa me dueña nada más Me crea que no puedo, no lo sé muy bien Sé que es el plomo de su dualidad Sé que me utiliza para demostrar Que esa mujer es de verdad Esa sí conmigo es de mi voluntad Y aunque si lo sé, ya tengo que aguantar Esa no permite el rebe Me dice que me voy a enamorar, 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 enamorar Y ya tengo que aguantar Vamos desde la reunión Desde ese tiempo no puedo decirle el sueño, la estiria porque Es una linda chiquilla en el barrio de abajo que me trae aquí Yo la llamo con cariño, carita pintada, te quiero ya tener No me importa la pobreza, mamita, la cuenta cariño por ti Carita, carita, carita pintada, te quiero saber si te estoy enamorada Carita, carita, carita pintada, te quiero mucho, no me importa nada Carita, carita, carita pintada, te quiero saber si te estoy enamorada Carita, carita, carita pintada, te quiero mucho, no me importa nada Alejate de mí Sigue por tu camino, alejate de mí Que se te echa el olvido Alejate de mí Sigue por tu camino, alejate de mí Que se te echa el olvido No me recuerdes, no Y sigue por tu rumbo Figuigo aquí contigo Con todo el ser del mundo No me recuerdes, no Y sigue por tu rumbo Me equivoqué contigo Con tantas en el mundo ¡Muévalo, muévalo! Sí, 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 sí ¿Cómo dice? Me equivoqué contigo Con tantas en el mundo Me equivoqué contigo Con tantas en el mundo Y sigue, sigue, sigue ¡Muévalo, muévalo! ¡Muévalo! 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 Conocí una chica de Argentina Muy bonita vive en Asunción Y mi pecho clama de una espina Una daga que mi corazón Yo le dije contigo me caso Voy a México y regreso al mes Le di un beso y le trece en mi brazo A su regreso ya no la encontré Y me dejó chupando matiteres Y la granita con otra se me fue Y me dejó chupando matiteres Y la granita con otra se me fue Y sigue, y sigue Baila, baila ¡Suelto! ¡Esa! ¡Vamos! Conocí una chica de Argentina Muy bonita vive en Asunción Y mi pecho clama de una espina Una daga que mi corazón Yo le dije contigo me caso Voy a México y regreso al mes Le di un beso y le trece en mi brazo A su regreso ya no la encontré Y me dejó chupando matiteres Y la granita con otra se me fue Y me dejó chupando matiteres Y la granita con otra se me fue Y vamos, y vamos, y vamos, y vamos Dice, dice Voy a México y regreso al mes Y me dejó chupando matiteres Hablaron mal de mí Y la pobre se aceptó Y se creía que yo era un angelito No me mató a un mosquito Pero él se confundió Y me dejó chupando matiteres Y me dejó chupando matiteres Tengo siete mujeres, tengo siete mujeres y muchas cosas más, pero yo soy yo, yo soy como ella me ve, un angelito, un angelito, no voy al baile y no te ve, un angelito, un angelito, no salgo nunca a dormir a ti, un angelito, así soy yo. En este día que yo voy a Paraguay, yo te vine a regalar mi bonita inspiración, y estoy seguro que también tú me darás de tu pecho perfumado a su bonito corazón. Cuando venía aquella hermosa primavera que cuando tú y yo pasamos nunca la voy a olvidar, aquellos hijos que te vi por mi primera de tus labios amorosos nunca se van a borrar. Hoy me recuerda el día en que tú te fuiste, dejando penas en mi corazón y mi alma, a tu regreso para soñar donde hay triste, porque traíte lo que pasa mi alma, ahora me encuentro otra vez en soledad, quiero brindarte mi calor y mi alegría. En este día que yo voy a Paraguay, voy a adorarte para siempre, vida mía. ¡Chileza! 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 ¡Sí! ¡Chileza! ¡Chileza! ¡Tú dices! Dime que sí su amor me he cito No seas malita, dime que sí Dime mi amor besito No seas malita, dime que sí Tan solo dime que me quieres, que te adora Que si mi necesario vive es que me quieres mucho Que tú amores intensos, y me necesites Si no te tiene por si has de amor Ay amor, ay amor discriminate mi corazón purity mi corazón Ay amor, ay amor, ay como la me corte mi corazón Hey, hey, acabo A ver ese aplauso fuerte para los chicos de La Fibra Gracias, gracias, gracias Se te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes, dile que soy tan duro hasta que un día me muera 5, 4, 3, 2, 1 Posición Continuamos con nuestro corrido mexicano Yo me llamo Silvio Ignacio Dicen Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien, estoy tan duro hasta que un día me muera Pero veo que al engañarme, al engañarme me iba Por tu altidez Por esas cosas que te has vivido contigo Y evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira, mira Como te río Como te río Como te río Como te río Con la esperanza que yo pueda cumplir Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Pero no te río Pero en mi vida Lo que yo no sé Lo que yo no sé Esa mujer que siempre dice Me Aunque a mi lado no te puede la ver Yo no me voy a que ¡Echo! ¡Ándale, manito! ¡Échale, compadre! ¡Échale, échale! ¡Jay! ¡Hey, hey! ¡Echo! ¡Echo! ¡Échale, échale! ¡Echo! Y las cartas que me hablan de tu amor ¿Cómo dice? La segunda me dice que me quiere Que por mi amor se muere Que me ama con pasión La segunda me dice que nace Porque es mío, solo su corazón La segunda me dice que nace Porque es mío, solo su corazón Y la carta número tres No la espero como tú Pero yo sé que no la mandarán Su sonrisa me se olvida Y mi color desperta Y que si hay que ti Con ti ¡Echo! 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 Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y eres todo lo primero Mi amor y quiero Pronto se olvidar Tú sabes bien que soy casado Yo nunca sé de qué mentira Y se hace hoy desesperar Porque me vienes con tontería No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que quería Tú me llevas desde amor al ligero Y amor ligero pronto se olvidará En un fluido pequeño Sentada en la guerra Se quitaba su anillo del cero Sin saber que la oía Hemos bajado de sí Solo sé en verdad lo que quiero Se me dio un par de copas Acerqué un cenicero Y bebimos los dos Hacia el tiempo La primera en silencio La segunda hizo fe Y me dijo llorando No puedo No puedo aguantar y decidí abandonarme Y ahora mismo me vuelvo de miedo No conoces al hombre del norte No conoces al hombre mi pueblo No conoces al hombre del norte No conoces al hombre mi pueblo ¡Baila! 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 Si me matan o me llevan Si me sorrisas Me gustaría una carta dirigida a ti Pa' que sepan que aunque muera Mi alma que jamás te vive No dudar de mí Si por algo me llevara preso Estaré adorando Desde mi prisión Y en la celda escribiría Con nombre con la misma sangre De mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con depresión en tu corazón Si la muerte me la da tus brazos Una gran prisionero Más feliz que yo ¡Hey! 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 Choli a la muerte! Choli a pu pen favor Choli a pu lenition que sentí mi noto y con su paradigma y que es un lado morado Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme Oh, qué ironía de este mundo tan reído Te perdoné una vez que lo volví a hacer Y te volaste siempre mi corazón Ahora comprendo que ya no vale nada Tú me has pagado con dinero sin valor Tú me has pagado con dinero sin valor Sí, 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 sí Báilalo, báilalo Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme Vida mía, porque yo, que te quiero, porque te adoro. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Pasó la zona, pasó los días, pasó los años, siendo sola, vida mía, desengaño. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. ¡Soc, soc! ¡A mover, universo bailable! ¡A mover por fuera! ¡Soc! Recuerdo los momentos tan bonitos, la noche que los dos nos conocimos, el gusto nos entró por la mirada, y del amor un gran derrochísimo. Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los gatos. Queríamos alejarnos de la gente, y hacer de este encuentro como integrado. ¡Soc, soc! ¡Soc, soc! ¡Soc, soc! ¡Soc, soc! En tus brazos, me creen que a tu manera me quisiera. La noche estaba fría, pero nosotros hicimos este invierno primavera. ¡Soc, soc! ¡Soc! 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 Y este éxito presenta a Carlitos Barro, Sr. y dice más o menos así. Y esto se llama... ¡Así fue! ¡Se ha recordado Juan Gabriel al estilo de la fibra 2024! ¡Suena más o menos así de esta verga! ¡Para seguir bailando a verlos enamorados! ¡Suele y dice! ¡Arriba! Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si le caos conmigo, perdona si le digo que dios, cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo, si me ha preguntado, me he dicho que no, me he dicho que no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. ¡Oy ya! No te apedres, ya no te apedres, aún imposible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.